Ave María Purísima, hay varios medios que nos van a ayudar a formar el corazón. Estos son el crecer en el amor a Jesús. Así yo podré ser fiel y podré también ayudar a las demás personas que están a mi alrededor. También está la mortificación, que es quitar todas esas cosas que me impiden crecer en el amor de Dios. Y también es desprenderme de mi persona o de mis cosas para yo poder servir a los demás y ayudarles. También está la apertura a los superiores, que pueden ser nuestros padres de familia, nuestros jefes de trabajo, nuestros maestros, que siempre nos guían hacia el bien y nos ayudan. También está la naturalidad de la vida, el vivir con sencillez simplemente. Y también está la vigilancia, que es estar cuidando el no manchar nuestro corazón con una mirada impura, con el odio, con la indiferencia o con el rencor. Si vivimos todos estos medios, veremos que la felicidad aparecerá pronto en nuestra vida. Y esto vale la pena. Esforcémonos un poquito y echémosle muchas ganas para que nuestro corazón sea puro y podamos ser felices y hacer felices a los demás. ¿De acuerdo? Bueno, bendiciones.